Bueno y ahora vamos a dar paso a dos piteros hermanos de la escuela de folclore también, Inés Lianyo y Miguel, que van a tocar una jota, Inés lleva año y pico y Miguel yo creo que dos ya, ¿no Miguel? Dos años ha aprendido el tambor. Ellos van a tocar una jota, si no, venga afuera.